Los partidos políticos ya vienen alistando sus mejores armas para iniciar esta contienda electoral. Hoy le tocó a Fuerza Popular presentar a sus cuatro candidatos al Congreso de la República de manera extraoficial. El secretario del Partido de Fuerza Popular, el ingeniero José Choque Gutiérrez, fue el encargado de dar inicio a esta ceremonia. También quiero hacer mención de que el partido Fuerza Popular hace un hincapié respecto a los temas generales y nacionales. Tenemos que fortalecernos, tenemos que crecer y me parece, y espero que las otras tiendas políticas también de la misma manera, hagan su conferencia en prensa o su presentación de candidatos en forma global, como lo estamos haciendo nosotros. Y eso demuestra que hay un trabajo en equipo, una organización que estamos comunicándonos constantemente con los coordinadores, comunicándonos con los candidatos del Congreso, y lo más importante, comunicándonos con las bases y con las autoridades respectivas de cada región. Bueno, para mí ha sido un honor integrar esta lista, mayor aún una responsabilidad, estar al lado de figuras de la región tan importantes, y compromisos con ICA. He venido a sumarme a un partido organizado, disciplinado, el cual me permite desarrollarme bajo mis perfiles de gestor y ejecutor de este plan de gobierno que representa la señora Keiko Mutimori, y las propuestas que representaremos en su momento para la región en todos los ámbitos que nos merece preocuparnos, y que son de temas nacionales, como la agricultura, la pejería, la infraestructura, la minería y el turismo. Antes de empezar, quiero agradecerle a Dios infinitamente, a mi madre que está en el cielo, al Partido Fuerza Popular, y a ustedes, que me brindan esta oportunidad, representarlos. Representarlos porque yo represento a las bases fujimoristas, porque vengo haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo por mi líder, el fujimorio, y por mi liderazgo que es el fujimorio. Por favor, les pido el respeto, chicos. Luego, quiero decirles, quien le habla es Beti Nancuni Gómez, tengo estudiado en la universidad, he concluido, he trabajado en el magisterio, he terminado la administración de negocios internacionales, y me dedico a mis propios negocios. Soy agricultora de ocupación y comerciante a la vez, microempresaria, porque tengo mis negocios, que a base de esfuerzo y de lucha, he conseguido tener lo que tengo. Es un gusto y es un honor estar presente ante ustedes, agradeciendo en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, que es la persona, el Ser Supremo, que ha hecho que estemos presentes todos acá reunidos para exponer nuestras propuestas de desarrollo en favor de nuestra región. Agradezco asimismo a nuestra líder Keiko Mukimori, a la señora por haberme permitido y darme la oportunidad de estar presente participando como candidata al Congreso de la República por nuestra región.